Ustedes saben los ListView son en veces unos grandísimos hijos de la reputa madre Cuando se te olvida que hay un orden que hay que seguir Especialmente estos dos valores que tengo aquí Uno es el código de un producto y el archivo Donde se está guardando la información del producto Y están al revés Bueno A mucha gente le pasa esto, yo entiendo Más sin embargo es molesto ¿Cómo solucionar esto? Muy simple Va hacia tu proyecto Seleccionas el ListView de la gran puta madre Le das clic aquí Le dices en editar columnas, aquí donde estoy enfocando Y simplemente haces esto Y deberá funcionar A ver, vamos a intentarlo Me voy a olvidar Aquí Y listo Los ListViews son unos hijos de la grandísima puta si tú no tienes orden Así que cuidado Que estas mierdas son demasiado salvajes En ocho Ya Ya Seleccionas elputido Quarto Lluido La Ya 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 Ya